reaccion reaccionando a sus memes bueno esto estamos haciendo esto en directo así que nada si quieren pueden pasarse twitch las reglas son más yo no puedo poner las manos en mi cara está completamente prohibido que yo me tape la boca tipo este no puedo no puedo otra cosa tengo que hacer un ruido no si yo hago qué sé yo para cómo lo puedo hacer así sea claro tengo que hacer un ruido ah ya lo conocía ya lo conocía ya lo conocía sólo conocía Daniel, la reputa que te parió, casi me van a inculpar tú Ya lo conocía Fuí en mi equipo inmediatamente al enterarnos que vivimos en el mismo planeta que los brasileños Bueno, pero me rasqué los ojos, pelotudo, me rasqué los ojos O sea, a se tocó la cara, a se tocó la cara, me refiero a no puedo hacer esto Voy a regalarla, no se la voy a dar a nadie, la voy a solo regalar, solo la voy a regalar Ah, bueno, apareció buena, ahí está, me tocó a boludo, bueno, GG, boludo Me tocó a boludo, GG, gente ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué es tan chiquito el video? Ay, debe ser algo otro Ok, siguiente ¿Qué es esto? Para dolor de garganta, chupá, mil tro... Ay, qué pelo todo, no me puedo decir por eso Amigo, amigo A ver esto Los Suave enviaron un correo en masa a toda escuela Pusieron nuestras caras en una película porno ¡Qué asco! No puede ser porno, no hay chicas ahí Ese estuvo bueno Ok, voy más o menos por la mitad Voy a llamar a Nico por WhatsApp para aumentar un poco la dificultad Poco de Sanguchito Vamos, Sanguchito Que lindo llamarte Sanguchito, no sé si hubo amigo La final con los brazucas, la volvió a ganar papá Ay, no, ¿qué va a poner, amigo? Tengo, perdón que lo pause Pero tengo miedo que sea algo ganeable Ay, pero no sé qué, a ver si se presiona es la única ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ya entendí Ahora tengo una especie de poder así como que puedo generar cemento Aquí nos encontramos con la rata viajera Como le gusta viajar y dar vuelta por el mundo Vamos a dar una vueltica Que viaje Que viaje, que viaje, que viaje Mierda, no aguanto el viaje Che, no mal Hola, Nico Hola ¿Eres gay? ¿Te escuchás? Tú te... Nico, callate la boca, boludo No te dio gracia No te dio gracia No, no te dio gracia Dijiste jaja a propósito No te dio gracia, pelotudo No, claro, ¿no la cantas? Una olora pija tiene esto Sí, tiene sabor a pija Chicos ¿Qué es ahora pija? Chico No es gracioso Tú no te rías No es gracioso eso Chabón Amigo, pero me río No es gracia Se ríen para que yo me rían Son unos hijos de puta Me iban a asordecer, boludo Fran, ¿quiere un poco? No, no quiero más No, boludo Sí, hace la velocita y ahora se lo come No No, la hice random Soy un pelotudo Decime que le cayó a Tric, amigo No, amigo ¿Quién es mexicano cogido? No, no soy médico Porfa, andate Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Caco de mierda, todo igual Uno más planero que otro Para mí, de posta que no se hace ¡Aaah! 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 ¿Quién se tiró el eructo? ¿Quién se tiró el eructo? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos se tiró el eructo? ¿Quién de los dos se tiró el eructo? Hola Chupame la pi A ver, voy a meter a todos los víveres a la llamada, boludo Le voy a dar la oportunidad a cada uno de que me cuente un chiste Y si me río, le doy su ¿Puedo empezar yo? Sí, dale, empezá vos ¿Puedo contar de humor negro? Sí, obvio, ¿cómo no? Bueno ¿Qué tienen en común? A ver, estoy riendo yo ¿Qué tienen en común? Un nene con cáncer y una iglesia abandonada Que nada, no tienen cura Coñada, ahí tú, bueno Hay dos nenes en la escuela y uno le dice al otro Mi mamá se cayó a un quinto piso y ahora está en el cielo Y el otro le responde, ¿cómo robó a tu vieja? Ya me lo conocía Ya me lo conocía No tiene que ser un chiste sí o sí, tiene que hacerme reír Bueno Procura coquetearme más No reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Es un dilema del que tú ni yo Ay, hijo de puta ¿Alguien? ¿Algún otro voluntario? Yo, 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 yo ¿Qué tienen en común? Una botella de una mujer Que la vas a encontrarse a un descapado con el culo roto Uy, no te cagas de la misma, soy un hijo de puta Vale, es el defecto de tener una hija con cáncer Que no le podés agarrar el pelo cuando te la c*** Ah, pará Hola Hola Dale, a cero rápido, a cero rápido Y sigo viendo memes Ay Qué bendición J.H. haciendo su primer extremo en Twins Listo, dame la sub Dos veces te reviste ya Mis bolas, dos minutos y medio Come piso, p*** Ah, es buenísimo Pobrecito, amigo Qué hija de p*** que son las... Cuanto trolo Vamos a hacer una pelea de King Boxing contra este mierdas del otaku este Bueno, encuentras la razón por la que tu equipo va perdiendo Hay una mujer ¿Cómo invitas a que más mujeres jueguen al fútbol? Bueno, creo que hoy por hoy no hace falta invitarla Eh, pero si empezó, se la multiplicaba y se la das al siguiente Se gana, hay un plomo, eh Ah, chai Amigo, es buenísimo Veo que otras nenas me hagan el feo Ay, vayas que quieren salir del paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste Ya no estoy tan triste Igual hombre del que te enamoré Es un mono Último, último y los meto Gente, qué son estos memes de mierda No te enojes por tener esto Cuando tienes esto Hola, Drey Hola, gente Yo iba a venir a decirme una cosa nada más Qué querés? Vale, que no se lo escuchan Mierda Bueno Eh, plan fallido, capo Nos reímos